Mi papá lleva días actuando muy extraño. Estoy segura que está engañando a mi mamá. Así que voy a hacer lo que sea para comprobarlo. ¿O tú qué harías? Perdón. ¿A dónde crees que vas? Por favor, déjeme pasar. ¿Cómo crees? Vienes a pedirle dinero a los comensales, ¿verdad? Por favor, déjeme pasar. Mi papá está aquí. Sí, claro. Seguramente es Santa Claus, ¿verdad? Que te largues, muy grosa. A la calle. Órale. A la calle. Muévete. ¡Grocero! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Segura estás bien? Sí. Me gustaría ayudarte. Pero llevo mucha prisa. Sí, no te preocupes. De verdad, todo bien. Ay, sí funciona todavía. Yo soy Aní, hija. Oye, ¿sabes si tu papá está en la oficina? Necesito que vengas aquí donde estoy. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Deja, busco. Quiero que nos traiga una botella de vino del más caro que tenga. Tenemos mucho que celebrar hoy. ¿La máscara? Si a mi mamá duras penas le da para el gasto. Enseguida se las traigo. Con permiso. Oye, ¿qué tú no eres el arbolito que estás molestando? Si mi jefe te ve, te va a echar a patadas. Ay, por favor, necesito de tu ayuda. Es que creo que aquella papá es la amante de mi papá. ¿Qué? No puedo. Si el gerente se da cuenta, me va a correr. Por favor, solo necesito pruebas. Está bien, pero tienes que ser muy discreta. Porque si se da cuenta, no te voy a poder ayudar. Ay, vine, escóndete. ¿Aquí? ¿Ya tienes lista la botella? Ah, sí, sí, señor. Ahorita. Ahorita yo se la llevo en un momento. Ok. Pues ya está todo listo. Solo necesito que firmes. Perfecto, Aide. No sabes lo feliz que me haces, ¿eh? Vas a ver que tu esposa y tu hija van a estar muy alegres con la noticia que les vas a dar. Ay. Oye, ¿ese árbol estaba ahí cuando llegamos? ¿Eh? Yo creo que sí. Mira, ya están como las tiendas esas grandes que adornan desde antes. Ya están en Navidad y ya están ellos en... La mercadotécnica. Sí, ya sabes. Ya sé. Bueno, ¿sabes qué? Voy al baño, firma, para ya poderlos enviar al abogado. Ok, le voy a dar una leída rápido y... Sí, claro que sí. Sale. ¿Listo, señor? Aquí está la botella de vino que encargo. ¿Dónde está, señora? ¿Ya descubriste algo? Aún no. Pero creo que mi papá se va a divorciar de mi mamá. Oye, por poco y te cacha el gerente. Me pueden correr. Tranquilo. Ya no tarda en llegar mi mamá. Ya me está picando todo. Pues dile que le apure. Porque yo ya voy a salir de mi turno y ya no te voy a poder ayudar. ¿Sí? Marlene, no te muevas, ¿eh? Así quédate. ¿Qué? ¿Qué tal, señorita? Buenas tardes. ¿Ya la esperan? Sí, mi esposo y mi hija. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Señora. Patricia, ¿qué haces aquí? Eso es lo mismo que yo te pregunto a ti. Buenas tardes. Permiso. Ya volví. ¿Cómo va? Sí, este... Mira. Con que esta es tu amante, ¿no? Señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pega? Juan Carlos, ¿quién es esta señora? Ella es su esposa. Oye, Josuani, ¿qué haces vestida así? Llevo horas siguiéndote, papá. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Bien, aquí en la oficina trabajando. ¿Y por qué se escucha tanto ruido? Hijita, tengo que colgar. ¿Qué? Oye, hija, dile a tu mamá que no voy a llegar a cenar, por favor, ¿sí? Ándale, pues. Bye. Uy, blusa mía. Tengo que tener pruebas suficientes para decirle a mi mamá. Juan Carlos, eres un desgraciado. Ahora entiendo todo. Señora, creo que está confundiendo las cosas. Yo solamente soy amiga de Juan Carlos. Ay, tú cállate, rompehogares. ¿Qué, no te da vergüenza andar con un señor que podría ser tu padre? Pero ahora mismo te voy a enseñar cómo debes de respetar a un hombre casado. ¡Ay, señora, no! ¡Suéltame! ¡No, Juan Carlos! Bueno, pero ¿qué carácter se está pasando aquí? ¿Y tú qué haces en mi restaurante? ¡Ya basta! Acaban de arruinar la sorpresa que le tenía de meses. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Que te ibas a ir con tu amante o qué? Señora, yo únicamente soy su asesor inmobiliar. ¿Qué? Sí, así como lo oyen. Aide me ha estado ayudando a hacer los trámites de la casa que compré para darle sorpresa este año a ustedes. ¿Cómo la ven? Pero, ¿y tus llegadas tarde? ¿Y las llamadas al Busoni? ¿Y el recorte de gastos que le hiciste a mi mamá? Mira, mira. Mis llegadas tarde. Estuve haciendo turnos dobles. Y el recorte de gasto fue para ahorrar porque tenía que dar el enganche de la casa. ¿Eh? Ay, viejo. Señorita, de verdad, una disculpa. Pero yo son y me dijo que aquí estabas con tu amante. Ay, lo siento mucho, papá. Pero es que todo indicaba que estabas engañando a mi mamá. Nunca pensé que fuera por algo bueno. Perdóname, papá. Juan Carlos las ama. Y créanme, él por ningún motivo haría algo que las dañara. Bueno, pues, muy bueno el chisme y todo, ¿verdad? Pero los invito a que salgan de mi restaurante. Sí. Lo acompaño a la caja a pagar. Sí, gracias. Qué pena. Oye, 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 oye. ¿Me podrías pasar tu número? Me encantaría conocerte. Ay, claro que sí. A mí no me gustaría por poco y provoco el divorcio de mis papás. Pero como decía mi abuelita, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Por cierto, feliz Navidad. Ah. No, pues. No, si ya quieres, no. Está bien. No, pues. 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 No, pues.